La novia de él La novia de él Y la novia de él De tanto esperarse cansado Se liba con el cantinero Y el marinero Y se echó al arco Ay, niña de mis amores Cuando empiece a diluviar Antes de darme por muerto Y anda a buscarme en el bar La 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 Uuuuuh Porque la fruta de amor La que llevan cámaré Son tus labios por ahí Un plato de bebé, canamá, cervecita con alcohol Pide entre frío, pasión blanca antes Que nada me pate, díame mucho, mi pena de no Óyeme, Paula, escúchame, brother Yo mate al gallo que cantaba a la mañana A lo despertado Ni me da el tajo, perdí el trabajo Pero esta noche Esta noche la abuela no ha preparado ¡Gallo, pa' cenar! ¿Nos vamos? Porque el efecto de amor La que llena los bares Sube tus labios para mí Un plato de bebé, canamá Se besita con alcohol Y de entre frío, pasión blanca antes Que nada me pate, díame mucho, mi pena de no Porque la falta de amor La que llena los bares Son tus labios para mí Son tus labios para mí Un plato de bebé, canamá Necesito alcohol Y de entre frío, pasión blanca antes Que nada me pate, díame mucho, mi pena de no Díame mucho, mi pena de no Díame mucho, mi pena de no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!